Música 60 metros de arte en movimiento Son las 7 de la noche y se produce este derroche de color Obsérvelo bien, porque no se repetirá en trillones de años Este es el concepto de arte de Claudio Castillo Quien, tal vez, ha logrado el sueño de cualquier artista Trascender en el tiempo Estas son obras basadas en el tiempo Entonces los girasoles siguen al sol, miden el tiempo Entonces esta es obra generativa, no es video Es obra que se está recreando Es no lineal La obra de Castillo cambia con el paso de cada segundo Conectada a un algoritmo matemático Y sensores de movimiento Enfrenta al espectador al arte De lo irrepetible y lo efímero Mantienen sincronía con el tiempo También están sincronía la marea y la luna Como si fuera una llama de fuego Como si fuera un río Es arte efímero y generativo Castillo impone el concepto de la cuarta dimensión En el arte gráfico El paso del tiempo Irreversible e infinito Un concepto filosófico explosionando En forma de luz y color Frente a quien contempla su obra Estas obras son todas originalmente acuarelas Que han sido pintadas a mano Las separo en capas Hago las animaciones Y entonces el programa se asegura De mantener sincronía Con el reloj interno De la computadora La aparición de la Virgen de la Caridad Sucede porque la obra siente Cuando alguien se aproxima Y hace su aparición divina Es bien curioso Porque pinto cosas de paisajes cubanos Que nunca he conocido Mi recuerdo de Cuba Es todo imaginado Imaginado Dado que como miles de exiliados Salió y no regresó Aunque el color y la vegetación De su obra Sin duda Marquen la isla que lleva a cuestas La Bienal de Venecia Changái Beijing Y Nueva York Son tan solo algunas De las plazas En las que ha estado expuesta La obra de Castillo Obra Que logrará Uno de los propósitos Del prolífico artista Continuar produciendo originales Incluso Después de su muerte Isabel Cuervo Martín Oficial Oficial Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.